No puedo creer que pusieron inscripción de lucha libre. Si pudiera ser un luchador, nuestra carrera debería ser luchador. En una semana con dos pequeños pagos de $19.95 podremos aprender lo básico de un luchador. Soy el entrenador de un entrenador. Cuando atraques eso comenzará su entrenamiento. Buena idea maestro entrenador. Tu entrenamiento básico de luchador está completo. Un buen luchador siempre protege sus dominios. Seguramente eso es exactamente lo que pensaron los luchadores. No comen, se alimentan de peligro. Estoy haciendo algo. Estoy huyendo de aquí antes de que quiera tener su duelo conmigo. Bueno, ¿cómo detendré a la luchadora psicopata? Yo solo... La vida de un luchador biodegradable es más corto cada minuto. ¿A qué mejor apresúrate? Comenzaremos tu entrenamiento. Debemos de dominar esos músculos y ser muy fuerte para ir a un torneo de la lucha libre algún día. Entrenador creo que si soy fuerte podría vencer a los malos. Es hora de pelear. Es hora de pelear. Luchar eres mi mejor amigo Víctor. Nunca pelearé contigo. Y bueno, porque me había dado una paliza. Además, ya me había aburrido de ser luchador. Grandioso. ¿Qué tal si vamos por la comida? Ya rugiste amigo. ¡Atas una paliza! ¡Ah! Gracias.